¡Ay, baila más! 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 ¡Y baila más! ¡Ay, 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 baila más! ¡Y baila más! ¡Ay, baila más! ¡Y baila más! ¡Y baila más! ¡Ay, baila más! ¡Ay, baila más! Yo, baila más! ¡Ay, baila más! ¡Ay, baila más! Yo, baila más! ¡Ay, baila más! ¡Ay, baila más! ¡Ay, baila más! ¡Ay, baila más! Yo, baila más! ¡Ay, baila más! Yo, baila más! Yo, baila más! ¡Ay, baila más! Yo, baila más! Yo, baila más! Yo, baila más! Pensando que tú me amabas, creyendo que me querías Que equivocado yo estaba, tu boca decía mentiras ¿Dónde está el amor que tú me tenías? ¿Dónde está el amor que tú me decías? ¿Dónde está el calor que de ti salía? ¿Dónde es la pasión con que me poseas? ¿Dónde está el amor? 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 Gracias por ver el video. 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 Sarandonga 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 Sarandonga